¡Alentro! Muy pobre y casi desnudo y sin tener que comer Me llegué a la Salamanca pa' verme con Lucifer Mandinga abrime la puerta, le dije cuando llegué No le tengo miedo a nada, cansado de padecer Pásalo ma' gaucho pobre, nada tienes que dudar Estando en mi Salamanca, nada te ha de hacer faltar El alba se viene encima y el lucero ya se va Pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar ¡Vamos con la segundita! ¡Alentro! Mandinga abrime la puerta, quiero ser guitarreador Dame suerte en el juego y mucha dicha en el amor Si quieres que abra la puerta, chacareras de cantar Lo menos que cante un gallo, ya la comencé a puntear Lindo va dijo el Zupa y no te vas a equivocar Con la cola y mis espuelas yo te marcaré el compás El alba se viene encima y el lucero ya se va Pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar